Ahora por las 2 del 7 ¿Cuánto vale un Ferrari? Yo no llego ahí, ¿no? Ahí desbarataron uno Ay, pero ustedes no vieron un video, yo lo mandé al director Un verdugo que estaba haciendo cerito en la avenida Bran Lincoln ahí frente a la estación de... ¿Pero un Ferrari de verdad o falsificado? No, no, de verdad Si aquí te lo falsifican, te hacen réplica Yo sé que ese lo reventaron contra un poste de luz anoche Yo no sé si es de verdad Averigüen, a ver, porque aquí hay unos Ferrari Que te lo hacen en La Vega Pero lo desbarataron ¿Qué pasa, no? Ese vino, según la placa y según las investigaciones vino con una exoneración de un diputado Ajá, bueno, ya eso otra cosa ¿Cuánto vale un Ferrari? Tú no me contestaste Ahí depende, hay algunos hasta de un millón de dólares Y hasta de más Si usted lo manda a ser especializado para usted Pero está bonito, estaba bonito Más de un millón de dólares Dame la dirección, ¿dónde que manda a hacer eso? No, ¿dónde es la Ferrari? No es italiana No, 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 el que usted dice ¿Dónde que lo hacen para nosotros? No, 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 no Ah, lo que te hacen es una réplica El loco la veiga por ahí No, pero eso fue lo prohibido Mira, mira, esas imágenes Es cuando él ahí chocó con ese poste del tendido eléctrico Después él no quería que lo firmaran pero esas imágenes no son las que la mayoría de gente tiene Esas no las mandaron a nosotros exclusivas Quizá ese vehículo era espretado y no de él ¿Y qué le pasó? Fue con un poste No, no, no Fue con un poste o con otro vehículo No, con un poste Ahí a la salida de esa estación de combustible La suerte fue que fue con un poste y no con otro vehículo porque mira a veces la gente va va conduciendo con responsabilidad Se destruyó Se destruyó La última vez que yo averigüé con un amigo ¿Cuánto vale un Ferrari? Me dijo, amigo de Geomar que costaba 370 mil dólares Ese que está ahí Las especificaciones que me dijeron están por los 750 mil dólares ¿Tú sabes lo que es? Poner ahí 4 por 7 Casi 50 millones de pesos 4 por 7 40 y pico Bueno, pero si tú tienes 7 por 4 6 por 7 28 millones de pesos a Cesarito Eso es un mes ¿Tú sabes lo que pone 28 millones de pesos a Cesarito en la Lincoln? Y lo malo de eso Es increíble Tú vas ahí Por ejemplo Él iba bajando la Lincoln de norte a sur Cuando él llega a la 27 de febrero 40 y pico Delante se le hace Al lado de él se le para una ponchera 50 millones Casi 40 millones Dios se maría Él va bajando la Lincoln Llega a la 27 Se para en el semáforo Entonces al lado de ese Ferrari ¿Y de cuántos millones que vale? 28 millones Si cuesta 400 mil dólares 700 y pico Ah, 700 y pico Ah, pues yo entendí 400 y pico No, 750 mil Entonces 40 y pico 40 y pico millones 400 y pico millones 400 y pico millones a dar vuelta Ah, pero no Y lo otro Entonces Tú te paras el semáforo Usted no me oyeron Y al lado se te para uno Uf 45 millones Una ponchera de esas Y es lo mismo ¿Qué van? Van caminando No, no No me diga una cosa así Pero Ahora te vio Ponlo de nuevo Depende Pero no llegaron los dos No llegaron los dos vehículos A la 27 con Lincoln Tú vas en un carrito Agarrado con pestillo ahí En la puerta Pero llegaron los dos Miren cómo se debarató Miren cómo se debarató Él se subió ahí No, no se debarató No le pasó casi nada No es Mequina Ahora Míralo aquí Ahí, ahí, ahí Ahí viene Ahí No le pasó nada Tendrá seguro No le cayó No le pasó nada Tendrá seguro Esos vehículos No lo aseguran Míralo ahí la esquina Mira la esquina De Baratán ¿Cómo que no? Gustavo, mira Gustavo Se le desprendió No, no le pasó nada No le pasó nada A los que sí le pasó Llévese de mí No le pasó nada En la Vega lo van a arreglar Miren, yo pasé ayer En horas de la mañana Por la ecológica Ahí sí Y ahí hubo un accidente Un vehículo le dio A un poste Detendido eléctrico ¿Otro Ferrari? No, no, no Yo incluso le vi al vehículo La Ñpetica era Le dio un poste Lo rompió Óyeme Lo desprendió Dos muertos Dos muertos Dos jovencitas Estaban tendidos ahí Eran mujeres Dos niñas Que estaban celebrando El cumpleaños 19 Pero iban rápido Porque rompieron el poste Los desprendieron Dos niñas de 19 años Murieron ahí Wow, estaba entendida En el pavimento Donde yo cruzaba Sí Bueno, esas son De las cosas lamentables Eso fue el sábado El sábado, ¿verdad? En la madrugada Madrugada de viernes Para sábado En la madrugada de domingo Ah, del domingo El logro de las cosas materiales Sin la preparación mental Y espiritual Trae terribles consecuencias Lo vemos cotidianamente Aquí usted se pone a ver Que le pasa por el lado A usted en un vehículo Que no tiene las condiciones De seguridad Ni siquiera de frenos Ajá Un individuo que te pasa 150 kilómetros por hora Eso es irresponsabilidad De la autoridad también Y tú dices Bueno, lo de la autoridad La ausencia Aquí hay una falencia Muy grave En cuanto a lo que El Estado Como garante De el criterio De orden público A partir De la La capacidad De fuerza Son dos irresponsables Entonces Pero tú El Estado El Estado De dueño Tuve gente Que de repente Aquí cualquiera Consigue Sacar un vehículo De motor Un carro Con 50 mil pesos Te lo entregan Y paga 9 mil pesos mensual Y andan por ahí Llevándose Y cuando tú Ustedes lo encuentran Más adelante El vehículo Todo desbaratado Partido por la mitad La persona muerta Y eso pasa Con motocicletas Pasa con Esto es terrible Lo que está pasando La abundancia material Que le llegó A la población Dominicana Sin la preparación Sin la Formación ciudadana Yo diferencio Entre una Una gente Una gente Y un ciudadano Ajá Y debería de haber Dos tipos de documentos Incluso Uno que diga Gente Adulto Y otro que diga Ciudadano Adulto Porque un ciudadano Es un individuo Que comprende Y que acepta La vida Organizada Civilizada Y que respeta Las leyes Si ahí dice Usted no se puede Parquear ahí No se puede Parquear ahí Lo detiene Una autoridad Claro La autoridad Debe de proyectar Respeto Y hacer las cosas Con el debido Protocolo Tú lo divides Tú lo divides Gente Y ciudadano Y ciudadano Y ciudadano Gente adulto Y ciudadano Entonces Usted le va a quitar Derecho al voto A gente adulto Eso es discrimen Mira Tú le quitar Derecho al voto A gente adulto Yo te digo a ti Yo tengo mis pensamientos Y tú te vas a los griegos Que fueron los precursores De todo esto De democracia Y todas esas cosas Y se habla ahí Los pensadores Del momento Te hablaban Como usted La formación Como usted Un individuo Con capacidad De respetar Y de participar A una de esas dos partes Usted no le pone animal Por no ofender a los animales No porque de hecho Animales somos todos Pero espérate No todo tipo de animales La vida Lo que llamamos vida El mundo animal Y el mundo vegetal Hay gente que son peores Que los animales brutos Hay peores que una mata de plátano Exacto O que una mata No ofenda a los plátanos De Guayacán Es verdad Un árbol hasta sombra Exacto Hay gente que lo que No sé ni qué es lo que dan Entonces yo Con eso Tengo Tú te quedas mirando A individuos que andan por ahí Si tú te detienes Para permitirle a un peatorio Ay, ay Que cruce Y tú Cuando vas a ir A la derecha O a la izquierda En lo correcto Usted va a cruzar un peatón Usted se detiene Viene un salvaje Que viene detrás Y comienza a tocarle bocina Y cuando usted mira Creyendo que le va a tocar Bocina De un carro al concho Anda en un Mercedes-Benz O en una jipeta nueva Y dice Pero es que señores Como dice el tango Zambalache Siglo XX Zambalache Problemático y febril Aquí nos hemos igualado Como dice La canción En el desorden No importa Que tú tengas formación No importa Que tú seas Si tú eres decente Tú eres un pendejo Tú ves que la gente Llega a veces Hay gente que llega A los lugares Y ve la fila Y lo que haces Así es buscando Por donde Meterse adelante Tú te entras En el carril De la izquierda Para girar a la izquierda Y el semáforo Incluso Lo dice O tiene una indicación Solo para girar A la izquierda O solo para seguir derecho Y tú ves que vienen Unos habichosos Se meten en el que va derecho Y para doblar A la izquierda Y te tiran el vehículo arriba Y te tocan bocina Y entonces Te maldicen Aquí hay una situación Te dicen pendejo Claro Y hay una situación Con eso Que se ha invertido La pirámide Como están Las redes sociales Y todos Lo socializan Y la gente No investiga Ni nada de eso Es el prejuicio Usted anda En un vehículo nuevo Que lo tiene Financiado En un banco El otro anda En una En una En una En una vaina Ahí to chocato Vuelto una Disparate O una motocicleta Pero la gente Le da la razón A ese sin investigar Que ese fue el que violentó Ese fue Entonces porque También hay que dar Una universidad Como de los padres de familia Para yo graduarme Porque el que tiene El título de padre de familia Se puede ir A obrar En el altar de la patria Y le pasa nada Sí Porque es una condición Gustavo Aquí usted tiene No Yo soy un padre de familia Déjame poner Este puesto De vender guineo O una fritura Aquí En el altar de la patria Porque yo necesito Ganarme la vida Y eso es Así Muchos padres de familia Buenas tú ¡Ven! 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 ¡Ven!